Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar cómo preparar huesos de sepia de jibia para nuestros canarios, loro, otorra, jirguero, vale para todos, todas las aves, muy buenas, que me encanta este, muy buenas, muy buenas portas en nuestros canarios, calcio de forma natural, esta está hecha por mi, terminada, calcio de forma natural y tiene otra función muy importante, de que se afina uña y pico aquí, aquí vemos que ya se la están comiendo, pues para ayer, y funciona, vaya funciona, nos ahorramos un gran dinero y sale completamente gratis, primero que necesitamos, yo lo hago con un taladro, esto en verdad no hace falta de tener un taladrito ni nada, con una pinza de la ropa hacemos lo mismo, pero yo utilizo un taladro, esto hace a los entes mayores, para no haceros daño, una poca presilla y si no, nada más lo que necesitamos es pinza de la ropa, agua y lejía, primero, en agua, necesitamos una cubetita con agua y le metemos lejía, claro y, las jibias donde se conciben los huesos jibias de sepias, en la pescadería normalmente esto cuando limpian las jibias, las jibias, las jibias, lo tiran, por eso están, lo ves, se le pone este color y de todo, mira ahí como quedan de blanco y como queda aquí de, de están de sucio, pues los metemos aquí, un buen chorro de lejía, y los dejemos aquí, un par de días, hasta que se ponga completamente blanco, para que, para quitar, desinfectarlo y quitar el olor, que huele bastante más, entonces ha dicho, pero sale gratis, esto es, reciclar, vaya, los huesos de jibias, la pescadería, pedirlos normalmente no sale gratis, o vale nada y menos, pero es que vale una pieza de esta, unos 50 céntimos, una suelta, así que sale gratis y hacemos para todo nuestro diario, mira, estos ya están secas, cuando ya terminemos, los ponemos aquí al sol, lo vemos aquí, y así quedarán, lo ves, quedarán así terminadas, pues una vez seca, ya con el, así yo, normalmente lo podemos poner, aquí coge contra la red, lo podemos ir, y lo cogemos a la, a la jaula, pero aquí, lo hago yo, un taladrito pequeño, lo ven, y aquí le pongo la presilla, le coge la presilla, y lo ponemos en la jaula, normalmente en la parte de adelante, no arrancaremos esto, porque esto tiene queratina también un poco, y le viene muy, muy bien al canario, sobre todo, sobre todo, para el plumaje, así que voy a repetir los pasos, lo metemos aquí, en lejilla, durante dos días, hasta que se ponga blanco, lo dejamos secar, hasta otro día más, que esté blanco totalmente como este, blanco, le hacemos un boquete, o lo cogemos con una pinza, como queramos, un boquete, para cogerlo con presilla, porque me gusta más, o una pinza, y lo cogemos por aquí al lado, de lateralmente, y contra la jaula, que me llevaré también la pinza, para que veáis, con la pinza, y con la presilla, como queda, y se lo colocaremos a los canarios, esto es muy, muy bueno, muy, muy barato, y sale muy, muy bien, lo colocaré, ahí si puedo, ahí, se me ve bien, lo colocaré aquí, con uno, con, con la presilla, y otro con el palillo, muy barato, lo que intento es, ahorrarnos siempre dinero, un poco de dinero, porque, no hace falta tener los paros, gastarnos mucho dinero, para que estén bien, y lo ponemos a hacer nosotros, en nuestra casa, fácilmente, gratis, y ahorrarnos un gran dinero, y hacerme caso, que los huesos de estepia, valen mucho, mucho dinero, lo ponemos aquí, esto sería con la presilla, y que no, que no queremos hacer el boquete, ni nada más cómodo, una pinza de la ropa, lo cogemos, lo ponemos por aquí, y lo cogemos ahí, tan fácilmente, y se nos queda ahí, y ahí como, como queramos, cualquiera de las dos formas, es válida, me gusta más esta, porque lo estoy controlando más, lo estoy controlando, y no se mueve, es menos fácil, y no le corta el cuerpo, así que, otro truco más, otro truco más, si tenéis alguna duda, ponedlo aquí debajo, o bueno, hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de los cimbrados, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!